¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Skysense con Draco y la mouse y la que me trajo al mundo porque tengo un pequeñisimo inconveniente, ¿vale? Abajo hay una chica que tira bolas de fuego ¿Por qué sí? Básicamente porque sí Y no puedo salir de este lugar, ¿vale? La resolución de esto, obviamente, la van a tener en el capítulo anterior pero yo dije, uh, justo 33 minutos No lo voy a ver, 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 no lo voy a ver Vale, la resolución de esto la tendrán en este episodio pero obviamente el conflicto sucedió en el episodio anterior así que si quieren ver cómo llegué hasta estas condiciones inhumanas no creo que haya ningún bicho detrás de mí que me huele las... Vale, fuimos a la casa de las mujeres estas, raras y pillamos Popkin sets Ok, hasta ahí todo bien Comida, las patatas que tengo encima y no pidas más Vale, cofres Tomé un cofre con un libro con unas coordenadas y uno de fuego 1 el cual vamos a poner un shunki y vamos a ver cuántos niveles de experiencia nos va a pedir y en cuyo caso nos haremos un arco y nos utilizaremos flechas Capigi Capigi, puto Es un chiste No, pero... Lo que me costó sufrir en el episodio anterior no es ni medio... Todavía tengo la atención porque este episodio lo estoy grabando directamente después del episodio anterior Aaaaaaaah... Mamiamos... Mamiamos... Vale, lo que vamos a hacer en este episodio obviamente es hacernos un par de cositas De hierro, ya que pasamos la parte en que me reventaban el cagas Vale De forma que voy a dejar las sedas aquí Vale Me voy a llevar las flechas y no tengo hilos Porque no ha muerto arañas cerca mío Vale, dejo los libros, súper importante Dejo esto, esto y... Y me llevo... Tres de hierro Y... Vale 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 Un pico de hierro me voy a hacer porque ya tenemos... Y además no sé si se dieron cuenta Un, dos, tres de estos Y voy a meter a cocinar patatas con bayas ¿Por qué? Porque extrañamente tenemos bayas en el inventario Dejo las pepitas y esto Tengo para hacerme un pane Voy a hacerme más patatas Patata caliente Perfecto Y me voy a hacer también Eh... Ya que estoy Nada Porque necesito un hacha ¿Vale? ¿Por qué? Porque la zona donde vamos ahora Tiene alta cantidad de árboles Y... Posiblemente... La otra parte de la armadura El casco de la armadura De ahí abajo No lo tenemos todavía ¿Eh? Así que... No sé si la funciona Vale No me voy a hacer un hacha de hierro Porque de ahí voy a sacar muchísimos árboles ¿Vale? Y necesito... Bloques... Bloques... Ehhh... No... Esto es arena... Igual la arena si hago así la transformo... Perfecto... Ese es el la mouse que todos queremos... Vale... Me llevo... Dos patatas... Perfecto... Necesito... Garbón... Garbón... Necesito... Pero igual... Tengo que hacer... Eh... Con madera... Con madera sin refinar... Carbón... Vale... En esta isla no había mucho... En la siguiente tampoco... Hay un cofre ahí abajo... Pero creo que ya lo tomé... Ya lo poseí... De forma indecorosa... ¿Vale? Sí... Perfecto... Esta es la isla de las champivadas... De vacas... Ok... De la cual puedo sacar comidas... Sí... Mucha... Pero eso en otro momento... Y cantidades grandes de tierra... Ok... Importante tener en cuenta esta isla... Para el capítulo 10... Porque vamos a venir... Y vamos a empezar a desintegrar islas... Para ir ampliando la isla del desierto... Y llegar de esa forma... A un punto seguro... Donde tenga una gran cantidad de terreno... Y pueda utilizar todas las cosas... Pero por el momento... Estamos descubriendo zonas... ¿Vale? Importante saberlo... Una tarta... Voy a comer un poco de tarta... No me deja comer tarta... Me cacho en 10... Pues bueno... Vale... Y la siguiente zona... Es que creo que está muy lejos... Voy a sacar bloques... Ok... Voy a gastarme el pico... Obviamente... De piedra... Cosa que no tendré que hacer... Porque tengo que llegar con un poquito del pico... A la siguiente zona... Creo que con 16... Tendré que tener suficiente innecesario... Vale... Ustedes no vieron nada... Vale... Esta isla... Es un tanto peligrosa... ¿No? Me contaron... Me contaron... Aquí está esto... Vale... Tengo 8... Perfecto... Yo... Ustedes... Concentrados... En que tengo que sacar bloques... Sin matarme... Cosa media difícil... Porque a cada... A cada paso que doy... Siento que voy a morir... En stone... Perfecto... Y patatas... Voy a comer... Patatas... No voy a dejar que... Me recupere tanto la vida... Aunque en esta versión... No... Vale... Perfecto... Tengo que llegar allá... Lo lograré... Si escucho un gas... Posiblemente no... Ahí está el cofre que sacamos en el capítulo... Que vinimos a esta isla... Se dan cuenta que aquí no hay nada de lag... Porque se ve que estamos lejos de las demás islas... Vale... Esto es... Sobre esta se puede pisar... Sobre esta se puede pisar... Me va a dar a mi... Que va a estar más lejos... ¿No? Vale... Dijimos que va a ser más grande... Se la ha pelado... Vale... Vale... Eso es... Mi madre peleando con la gata... Vale... 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 Ya casi chicos... Ya casi llegamos... Solo necesito... Un poco más de lo que sea... Se vende en todas las tiendas... En lo que sea... Aquí tengo madera... Pero no quiero gastar madera... Vale... Rompiendo un poquito más de esto... Creo que con... Diez... Si... Diez... Tendría que ser suficiente... Y llegaremos a una... Vasta zona de... Water clear... Tres... Barra... Weather... Clear... Y tendría que buscarme... Ya... Ir pensando en dormir... ¿No? Porque me da a mí... Que esta zona de aquí... Miren peleaguda... Voy a sacar otra hilera más... Para estar seguros de que llego... Vale... Listo... Me pirro... Me pirro... Me pirro... Igual aún así... No sé si llego... Aquí tiene que haber... Una pieza de armadura... Supuestamente... Hay una vaca... Una vaca muy solita... Demasiado sola... Tal vez... Y un cofre... Un cofre... Un cofre... Un cofre... Dos cofres... En la parte de arriba de los... Me cacho en diez... Bueno... Llegaré con madera... ¿No? Yep... Con madera llegaré... Con madera llegaré... Esta fue la versión donde metieron los osos polares... No... Me da a mí... Me da no sé qué... No sé cuál... Y con piedra también llegaré... Vale... Uno... Dos... Tres... Y no sé si me mato... A esta altura... Creo que haré encima del cofre... No morí... Uh... Super... Vale... Cofre... Tienes... Un... Silk Touch... Botella de Experience... Y un cofre... Obviamente... Vale... Y aquí... Eh... No tengo lana... Me gustaría haber tenido antorchas... Pero... Como soy medio cabezón... Acabo de decir algo... Y no lo ratifique... Se recupera el corazón... No pasa nada... Vale... Eh... Vamos a hacer... Un apaño... Vale... Porque se está viniendo la noche... Y como se que... Miren... Vamos... Es un jugo... Vale... Voy a hacer un apaño... Vale... Voy a poner... Un par de bloquecitos por aquí... Y no nos la vamos a jugar para nada... Necesito antorchas... Vale... Vale... Aquí hay tierra... 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 Estoy buscando... Estoy buscando... Roca... Eh... Para hacerme un horno... Y poder hacer carbón vegetal... Antes de que se me spawnen enemigos... Un piche... Perfecto... Y aquí está la piedra... Necesito... Otra... Para esto era lo de la piedra... Eh... 8 y 3 para hacerme... Un pico... Perfecto... Está como... Muy bien hecho... El mod de los... De las islas de biomas... Vale... Nada... Quería decirlo como agotación... Porque... Es el mod que utilice yo... Para hacer el... Me cachan bien... Vale... Unsy... Es el otro... ¿Recuerdan el lugar seguro que les dije? Joj... Acabo de desaparecer... Vale... Eh... Otro lugar seguro... si, esto fue Minecraft en un bloque nada más excitante vale, esto si hacemos el horno, lo ponemos aquí abajo madera carbón vegetal aquí hacemos un pico perfecto aquí tenemos uno de carbón el cual hay que fusionarlo con palos que lo vamos a sacar de aquí este árbol está muy al borde sep está demasiado al borde vale pero como me quedan cosas arriba vamos así, más palos y tenemos las primeras cuatro antorchas generadas con carbón vegetal perdón, las primeras ocho antorchas generadas con carbón vegetal de la serie muy saludable muy saludable perfecto, estoy depredando una isla no se crean que no se crean que sigo siendo demasiado económicamente no se que dije ponemos esto ponemos esto ponemos esto es una isla grande armadura verde esmeralda se llama la armadura vale, y aquí tenemos que ver bien toda la isla porque muy posiblemente este en las otras partes de la armadura cosa que me daría haría muchísima ilusión arquero arquero no se donde está hay un arquero en algún lado o sea no es que pegó en un tronco vale aquí hay otro cofre con un pacman pet autohead when you are hungry super damage boss vale y squid pet water breathing water vision sin boss sin sneak ok ok vale es como te da cosas que te pueden dar algo de un calamar o sea de minecraft vale pero el tema es que las demás piezas de armadura están escondidas en Stakely yo no las pedí duda ok tienen que estar o sea tengo que desintegrar prácticamente toda la isla para encontrar las piezas de la armadura o sea la mouse hiciste un trabajo increíble queriendo tocar los cojones en esta en esta isla vale eh donde está de aquí saqué algo seguro que hay alguno por afuera vale cuando se hace de día en esta vale me la embocó dos veces y con slowness ahora de donde viene creo que me está disparando desde la otra isla eh si es así no mames wey la o sea no mames Vale, y aquí obviamente me voy a tener que hacer una base, porque no mames, vale, y ahora hay que pensar, macho, en serio, que se donde dispara el cojonudo ese, vale, tienen que haber cuatro piezas más de armaduras, escondidas en algún lado, por algún extraño lugar, que no he visto, porque esa si es isla y armadura esto, vale, supuestamente menos esos dos árboles que son medio los que me tapan, me he cargado todo, vale, no es el tema, las otras piezas de la armadura tienen que estar, de donde están, wow, wow, cuando se hace, cuanto falta para que se haga día, porque ese bicho, no veas, lo bueno, o sea, desde que distancia, vale, voy a fijarme por este costado entonces, vieron, vieron, vieron donde he dejado yo un cofre, con la chesple, me lo voy a poner, me lo voy a ir poniendo, porque si la palmo, la palmo, saben, pero esto me da protección, que contra esas flechas que me está tirando el amigo de allá del fondo, eh, amigasos. No, 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 no. Ahí viene el otro cofre, jaja, vale, eh, no sé, si a ustedes les recordó algo ese sonido, pónganlo en los comentarios, qué sé yo. Aquí viene el otro cofre. Casi me mato. Me mataron a la vaca, pero bueno, tengo comida, así que me quejo. Sí, macho, en serio, el de las flechas, por favor, por favor. Ahí, ¿se acuerdan lo que dije de la secretaria? Se ocupa de todo, Dios mío. Eh, hablando de todo, aquí hay un borrote. Vale, o sea que tengo ya, mmm, aquí está el cofre, exactamente. Con las piernas de la armadura de esmeralda, y faltan, obviamente, los pies. Que el muy risueño de la vamos, andás a ver dónde los puso. Vale, voy a revisar. Vale, de aquí no hay. Voy a revisar dentro del tronco de los árboles. Porque ya que se hizo de día, puedo quejarme, más o menos. Espero que el arquero no siga estando, ¿saben? Porque sería muy gracioso que un arquero... Ahora me dispara un arquero prendido fuego, ¿saben? Súper gracioso. A mí me hace muchísima gracia, no sé. Voy a terminar acojonándome de la risa. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No. Chequea de que árboles altos, ¿no? Vale, y esto ya está. Bien, listo. Vale, los saplings me los llevo. Porque igual la maderita esta me gusta demasiado. Mi intuición me dice... Que en una versión más joven de... Mí... Me quise hacer el... El... El risueño. Y debe de haber puesto algún cofre... Por la parte de abajo de la isla. O escondido... En algún lado. Voy a tomar un poco de perspectiva, ¿vale? Desde los cuatro ángulos posibles. Porque me da a mí... Va a ser muy difícil encontrar esto. Esto era lo que les decía de... De que yo no... No es media imposible recordar... Que es lo que hice... Que es lo que hice para esta serie. Porque ustedes imagínense... Que con lo perdido que estaré ahora... Lo hice pensando... Que esta serie sea difícil para mí... Cuando la agarra en un futuro. O sea que pensé... Que en la mouse del futuro... Miren a dónde va mi cabeza, ¿no? T... Barra... Voy a hacer... Clear... Perfecto. El la mouse del futuro pensó... Cuanto vamos de episodio... Perfecto. Actu bien. El la mouse del... Del pasado pensó... Que el la mouse del futuro... Iba a querer jugar este mapa. ¿Dónde leches? Hablando fuera de broma... ¿Dónde...? Vale... Hay esponjas... Hay unas esponjas ahí... De raras... De raras... Igual se me atento... Por eso estuvo las esponjas... Vale... Aquí hay piedra... Vale... Sabía... Vale... 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 ¿Qué es eso? ¿De qué estoy parado? Primera calavera del Wither, eh... Hay que matar un Wither... Y las botas... Perfecto... 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 Una duda... No... Obviamente... El chiste... Se cae de madura... Y hay agua... Importantísimo... Que hay agua... Bueno... Hay agua en la aldea, ¿no? Pero... Hay agua aquí... Eh... Quiero ver una cosita... Si yo pongo... Una esponja... Sobre... El agua... Esta que está aquí... Tan... Tan interesante... Esta que está aquí... Casi me caigo en un pozo, ¿no? Esto es una esponja... Eh... Hecha... Y como la... Bueno... Unos de aquí... Eh... Veo un gas ahí arriba... Que no me da... No me hace ninguna gracia... Voy a hacer unas escaleras... Hacia el cielo... Serie... Película... Lo que sea... En serio... En serio... Mira dónde es... Vale... No... Me vas a decir... Como corno... Me doy media vuelta... Y hay un gas... Ni se te ocurra matarme una vaca... Porque me... Me encabrono, eh... Vale... Si me lo bajo... Vale... Más bloques para mí, eh... Mira las malas... Tengo que subir sí o sí... Obviamente éste está ese mamón... Vale, eh, no pasa nada, me están dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Vale, me estoy quedando así mismo. No, pero ya dejó. Te lo voy a meter, eh. No, no. No, 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 no. Vale, no sé por qué creo que lo voy a necesitar. Eh, bueno, cosas... Era un puto... o sea, era un tiro blanco. No había forma de salir ileso de ese. Pero... Había forma, sí. Obviamente construyendo rápido, esquivando... Y usando toda la impericia impericial... Que tiene mi cabeza. Espero no haber perdido ningún trozo de armadura, porque eso sí... Ya me estaría... Poniendo un poco low, ¿saben? Un poco abajo. Voy a tirar esto. Capaz de ponerlo e irme a freír patatas. ¿Cómo se dice? Voy a llevarme la muñequita de ahí. La voy a poner en la casa. Díganme. Algo tiene que servir esto. A la vuelta, porque... Todavía... Todavía siento que me queda... Me queda un largo tramo de pillamiento... Excesivo. Por haber hecho el cabimino desde la champivaca hasta ahí... Me hubiese sido más meritorio... Que hacerlo al revés. Ahora el problema... Vale, tengo todas las cosas. Vale, vamos a comer lo que sea que tenga encima en el inventario. Que es nada. Y un poquito de... Absolutamente nada. Hay un horno. Hay un horno. Hay un horno. Hay un horno. Aunque fuera. Y sigo escuchando gases. Vale, vamos a poner... Que se yo... Madera. Y... Los bristles. Voy a tratar de... Hacer un poco de escalera. Vamos. Porque si no, no salgo más de esta isla. Ahora sí, porque si no... Tengo que irme a tomar por saco. No me gusta nada. En esta versión de si que se curan los corazones súper rápido. Porque si no... Vale. Es una caída... Buena, eh. De esas que dices... La palmo. No veo el ghast. Sigo sin ver el ghast. Eso no sé dónde está. No me falta tanto. Perfecto. 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 Estar a medio corazón es como... Super hibico, ¿sabes? Bien. 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 Aquí ya me siento más seguro. No. 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 Vale. Listo. Bajamos. Comemos. No... No va a pasar nada. No. Lo dieron, ¿no? Vale. Todo por los brisets. Vale. Vale. Perfecto. Y ahí se va curando el personaje. Vamos a dejar que se cure totalmente. Y nos piramos. No. Dormimos primero. Antes de que salgan bichos. Perfecto. Esta... Estas armaduras protegen igual que armaduras de diamante. Aviso, eh. Porque... Siempre está el tipo aguanto protegen... Igual que una armadura de diamante. Perfecto. Y la... Este y el episodio anterior. Pillamientos extremos, eh. Pero... Misión cumplida. Tengo una cabeza de Enderman. Ahora voy a tener una... Una... Eh... Calavera del Wither. Voy a tener una muñeca Enderman. Tenemos una pieza de armadura completa. Que ya lo tenemos para la misión. Que la voy a guardar. Y vamos a buscar las demás. Que se llama... Draconic Armor of Esmeralda. Una armadura de Draconic Esmeralda. Y... Ahora voy a tener... Una muñeca. Una... Doble. Vale. Nos vamos por donde hayamos venido a esta isla. Que es por... Aquí abajo. Perfecto. Eh... En que lado. Bien. Nos volamos a la izquierda. Bajamos. Osea... Es mucho el recorrido, eh. Ya tendría que ir pensando en si me quiero más cerca ir hacia el otro lado. Vale. Osea... Pegar la otra vuelta en U. Porque ya llevamos... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete islas y la aldea. No se cuantas piezas de armadura era. Creo que eran seis. Osea que nos quedarán seis islas. Osea que... Vamos... Más de la mitad... Recorrida. Que no es la más de la mitad de la serie. Porque aún faltan hacer un montón de cosas en la serie. Y... Vendrá... Skatesend 2. El estreno del mapa. Que todavía ni me lo puse a usar. Jejeje. Imagínense... Como irá. Vale. Abrimos esto. Vale. Tengo que tener un inventario. Y tenemos... La primera... Pieza... De... Arm... More. Estras manos. Porque... A ver. Porque respira. Bueno. Que esta viva esta mierda. Ehhh... Vale. Y... La muñeca esta... Esta de aquí arriba. Ay... Que linda ella. Y el... Eh... Hoy va. Que se puede llevar... Puede estar la cabeza de Enderman. Subo. 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 Un espacio. Aquí. Esta. Primera cabeza. De... Huida. Perfecto. Ahí. Perfecto. Y la cama. A su lugar. Y ahora tenemos un montón de cosas más. Que obviamente van a ir al cofre. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio de... Skysend con... No. Esperen. Falta algo. El yunque. Agarramos uno de estos yunques. Y vemos. Cuanto me piden. Por encantar algo. Con alguno de los dos libros que conseguimos. Que son Flame y Silk Touch. Si... Flame primero. Pero... Ah no. Pero tengo que tener el arco para esto. No? Si. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así. Dejen un buen like. Nos vemos en el siguiente episodio. Para mucho más. De... Skysend. Con... Eh... Draco y la mouse. Tenemos vacas. No se si se dieron cuenta también. Así que... Hasta... La próxima. Chau chau.